Ay wey casi No manches Allá están todos Oh vamos vamos No muy bien Wey un slayer Órale La capa de ese tipo se ve bien re baja Dude si ya tenemos Balagdín Tengo un muy bonito roll de hecho Ay tengo doble salto Oh muy bien Chingado No mames wey en serio Bueno a ver aquí viene alguien Oh rayos Bueno matamos a un wey Muy bien matamos a los dos Ni supe ni que decir Pero vamos a agarrar a este wey que ya me mueve Vamos a usar el escopetunga loca Oh no 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 Oh demonios Balagdín Balacadín Pues se llama Balacadín Yo estoy bien pendejo Toma No veo por donde No Chagos Bueno vamos a agarrarlo verdad Venganza Instantánea Muy bien No vamos a atinarle Plox Oye Está muy bien con Killcreep Está excelente con Killcreep Híjole Híjole Es que este wey Jeje Guay Oh Oh Faded Muy bien teammate Gracias Ora perro Órale Mira aquí ya salió alguien más Oh muy bien Vete al Chori No 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 Por favor Bueno si Hola perro Muy bien Oye eso salió bien Hola perros Ah no mames Güey ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Güey Me hubieran dejado matarlo teammates Bueno muy bien Al menos matamos a ese wey Muy bien Ahora Vamos a agarrarlo por ahí Ándale Porque voy a salir por acá ¿Dónde está? Ah Muy bien Ajá ¿Dónde estás? No mames No 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 Por favor no Ay Qué pedo que hay aquí Chingados No No se murió Ay Demonios Dectus Ahora perro Ahora perro Ahora vamos acá Chingas Hay que dar desde allá Con su escopeta Güey Vamos vamos Sigue 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 Oh Dije Qué pedo No se murió Y pues no se murió Pero Toma bitch Órale Cuando tienes kill clip Está con madre Toma bitch Mira Acaba de salir alguien Voy a agregar una granada A la ecuación Ahora perro Y teammate Ja ja Ay cabrón ¿Dónde estoy? Ja ja Si lo maté Qué pedo Tome perras A ver 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 No te vayas Se fue A rayos Ja 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 Todo eso A ver Hola teammate Mira aquí está El cabeza de huevo Hola teammate Cabeza de huevo Ojo dude ¡Hola, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Message! Ahora vamos a agarrar a este güey que está... ¿Dónde estás? Aquí Muy bien Ahora vamos a seguir mamando, ¿verdad? Con... ¡Eh! ¡Oh, rayos! Está muy lejos ¡Es tuyo, teammate! ¡Perfecto! ¡Oh! Bueno, al menos capturamos, ¿verdad? ¡Ah, perro! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Tuito not forgotten, bitch! ¡Oh, dude! ¡Toma! A ver, ¿alguien va a salir por allá? ¡Ándale, gracias! Apenas me voy a fijar ahí abajo ¡Ándale, güey! ¡Muere, pinche! ¡Ay, güey! Si no fueran tan hotos Y estuviera uno a la vez Sí los mataba Como a ese pendejo, ¿verdad? ¡Changos! Fíjense que sí está decentita El Balakkin Y de hecho está bonita, miren O sea, tiene un bonito diseño Y cuando tiene cargador mortal ¡Uf! ¡Hora, perro! ¡No! Mira, tenemos cargador mortal Vamos a agarrar a Bueno, a ver, vete No es cierto ¡Hora, perro! Muy bien Ahora vamos a agarrar a ese wey ¡Hora, perro! ¡Órale! ¡Ah! ¡Este! ¡A él, dude! ¡Perdón! ¡Ah, Granadunki! Me voy para acá, güey Porque tiene alguien aquí ¡Muy bien! ¡Oh, rayos! Muy bien ¡No mames! ¡No mames! ¡Ándale, perro! Vamos a ver si puedo agarrar Una zona, güey Ya que mis teammates No están agarrando nada Voy a agarrar una zona, ¿verdad? ¡Bye! ¡Have a great time! Y una vez mato a ese wey ¿Te gustó, Brooklyn? ¿Te gustó? ¡Oh, que venga el Nova! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Qué pedo, güey! Muy bien, dudes Güey, qué pedo Nos pusieron una chingota Feísima, güey ¡Ajá! ¡No mames! Oye, ese tipo tiene un chingo de lag Con todo teammate Vamos a agarrarlo Muy bien ¡Ay, güey! Me hizo muchísimo daño Tiene alguien acá Muy bien ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Rápido! Muy bien Bueno, a ver tú ¡No! ¡Dios! ¡Ja! No, vamos, vamos, vamos ¡Hola, perro! Oye, cuando haces los tiros Desde la cabeza Estaban súper rápido No te... No, no, no Gracias ¡No! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Maldito cabeza de huevo! Mira, yo creo que aquí está El... El... Goldie Toma, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállese, pinche! ¡Toma! ¡Toma! Ahora, perro Ok, vienen de acá Bien, dude Mira Acá están No, creo que van a salir por acá ¡Híjole! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! Casi ¡No manches! Allá están todos ¡Oh, vamos, vamos! ¡No! ¡Muy bien! Güey ¡Un Slayer! ¡Oh! ¡Qué pedo! Ok Esto Mira, resultó ser muy bueno este Ah, cabrón Bueno, a ver si se murió Muy bien Vamos ahora a agarrar a este tipo de acá abajo No, acá No, mames Ya, ya, mame Changos Bueno, matamos a aquel güey No, ya perdimos Bueno, dudes Qué buena onda que subieron conmigo todo el video Me gustó mucho el balacadín Balacadín se llama, ¿verdad? Este Si tienen oportunidad de probarlo No, no lo duden y úsenlo Está con ganas Bueno, espero que os haya gustado el video, dudes Cuídense mucho ¡Vale! ¡Vale! Next Level